Un vehículo tipo panel y dos motocicletas para el servicio de la Policía de Tránsito de San Gil fueron entregadas por la Administración Municipal en cabeza de la Alcalde Arril Fernando Rojas Rodríguez al Primer Comando y Estación de Policía de San Gil. Esto es con el fin de mejorar la calidad de la comunidad en seguridad y sobre todo con el tránsito. Gracias. Y para esta Semana Santa llega al municipio más personal de la policía para reforzar la seguridad. ¿Cuánto? Listo ya. Gracias. Gracias.